Música ¡Hola por la puerta! Este van a ver aquí La puerta que vamos a abrir de Maltra Hama Pueden verla está muy muy dañada Este es un lado y se rompió. Esta es una puerta muy brillada, ahorita van a ver cómo nos va a quedar con el trabajo que vamos a hacer. Vamos a tomar el procedimiento que hicimos con los marcos en cuanto a la aplicación del pegamento. Entonces, esta es nuestra puerta y ya podemos seguir nuestras otras, como les comentaba, portadas a medida, para que puedan trabajar con ellas. Entonces, vamos a subir nuestra puerta. Aquí la tenemos ya la puerta, vamos a comenzar con el tomando nuestra cuña, ¿vale? Entonces, empezamos. De igual forma, recuerden, como hicimos con el largo, vamos a empezar a hacerlo con la puerta. Vamos a empezar a distribuir nuestro pegamento con toda la superficie de la puerta. Y aquí vamos a seguir hasta tener nuestra puerta total, ya que cierran el pegamento, hasta llenar toda la superficie. Miren, amigos, ya tenemos nuestra puerta con pegamento. Vamos ahora a aplicar el pegamento al TRIPLY, que es el que vamos a poner en la puerta. Ahora, es el mismo procedimiento, para que lo tomen en cuenta. Paseamos nuestros pegamento. Paseamos nuestro pegamento al TRIPLY, que es el que vamos a poner en el TRIPLY. Y vamos a proceder a aplicarlo. Bueno, con toda la superficie hasta que nos quede completamente embarrado en el TRIPLY. Ya, yo voy a hacer este, y después de que esté embarrado, lo vamos a dejar secar a tener el bolso de 15 minutos. Después de eso, se tendrá que pegar la boca. Si tú te pasas de ese tiempo, o si te olvida, o algo, el pegamento ya no va a tener ninguna resistencia, por lo tanto ya no se va a pegar igual. Entonces, tendremos que tomar en cuenta eso. Máximo 20 minutos le podemos dar nuestro pegamento, para que seque un poco y le podamos pegar uno en la puerta. Hacemos esto, y continuamos con el procedimiento a pegarlo. Amigos, ya está nuestro TRIPLY, y nuestra puerta con pegamento. Yo voy a usar estas tiritas de madera también, para separar el TRIPLY de mi puerta, en lo que pego con al barrio. Porque, al hacer contacto con el pegamento, ya no se puede despegar. Entonces, hay que tener cuidado. De preferencia, si tienes quien te ayude a sostener el extremo del TRIPLY, sería mejor, pero si no, puedes seguir estos pasos que te pueden ayudar. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar el TRIPLY, y lo vamos a correr encima de las tiras, con mucho cuidado de que no se nos pegue el TRIPLY abajo. Ok, lo vamos a correr. Entonces, aquí es donde vamos a, nosotros, a intentar pegar esto, de forma de repartir. Recuerden, ustedes, TRIPLY, ya lo hicieron y ya lo aportaron a la medida. Lo aportaron a la medida. Entonces, tienen que buscar que esté al ras de la puerta. Aperar. Aperado. Aperado. Esta parte, vamos a acomodar la otra. que nos quede este partido, al hacer esto ya vamos a poder respirar nuestra y la otra manera ya vamos a currar retiramos la olla y por último y al hacer esto vamos a pegar vamos a utilizar ya lo deja esto de esta forma haciendo la presión para que quede pegado en nuestra puerta ya aquí tenemos pegada y vamos a seguir con el otro lado de nuestra puerta con el mismo proceso entonces déjenme pulver el pegamento en la misma forma que hicimos con el otro lado vamos a hacer esta y van a ver como manejar ok aquí tenemos que hacer nuestra fuerza ya con el fly en el estilo pegada ya forrada y fija la diferencia en como estaba antes de y ahora que ya la cortamos ya se empieza a montar el cambio este vamos a ahorita a cortarnos nuestras pizarras para que podamos colocarla en el marco tal vez les voy a despedir a como poner las pizarras en nuestro marco para poder colgarla el siguiente paso va a ser la pierna en nuestra puerta lo tenemos así vamos a trabajar con ella así y vamos a tomar nuestras pizarras bueno amigos aquí tenemos ya nuestras pizarras vamos a colocarlas con el canado vamos a hacer un acercamiento donde les voy a mostrar como las vamos a colocar vamos a poner nuestra pizarras aquí arriba y vamos a tratar de que este barilito de que el barilito este nos quede al tras de la puerta cuando la tengamos vamos a poner la pija al centro del barilito ya tenemos esta la la nivelamos y ponemos las otras dos pijas que nos hace faltar esto lo vamos a hacer en las en las tres pizarras listo una que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas bisagas las pueden conseguir también en la ferretería con bisagas de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Les voy a dejar una lista con los materiales que estamos utilizando para que les sea más fácil poder comprarlos. Aquí vamos a la lateral de mano y van a ver que ya tenemos nuestras tres bisagas colocadas. Les estaba diciendo, les dejaré una lista de materiales que estamos utilizando para normar nuestro cuerpo. Como les decía, los cortes los pueden pedir en la maderera que va a ir a comprar su madera para que les sea más fácil. Si no tienen por qué cortarla, pueden trabajar con su puerta. Bien, el siguiente paso para cobrarla. La levantamos. Y vamos a entrar al baño. El lugar donde está la puerta. La vamos a colocar aquí. Yo tengo, yo tengo unas pequeñas madrinas. Son estas, son los triplanes. O sea, antes de morir y que trabajamos, los pongo aquí para dar mi altura. Dar mi altura a mi puerta. Y por otro tema, vamos a poner nuestra puerta encima de estas triplanes. Y por otro tema, vamos a poner la mano, para que puedan ver cómo va a colocarse esta bisagra. Acercamos igualmente la bisagra. De este lado. Y vamos a colocar nuestra hija. Bueno, la bisagra tiene que estar igual al nivel de la fuerza, al nivel del mano, perdón. Tiene que estar aquí y vamos a poner nuestra hija en el lado de arriba, al centro del baño. Lo colocamos y abajo sería lo mismo, el mismo proceso. Vamos a retirar nuestras madrinas. Lo colocamos, lo colocamos abajo y ahora lo vamos a necesitar ahorita. La retiramos y vamos a acomodar nuestra bisagra al nivel, al lado del marco. Lo ponemos en el orificio de abajo. Listo, tenemos aquí ya nuestra puerta cerrada. Tenemos la pieza del abençaje en el centro, en el orificio del centro. Y tenemos nuestra puerta cerrada. Vamos, después de tener nuestra puerta colgada, el siguiente paso sería colocar nuestros topes. Que son los siguientes maderas. Yo ya las tengo cortadas. Ya las he hecho cortado a la medida que necesito. Ustedes tienen que medir su marco del piso acabezado. Esa sería la menuda de su tope. Estas binanetas de dos por dos. Estos serían los topes que deben medir a esta medida. Entonces, de igual manera, la parte de arriba del calizar lleva a otro tope, que es este. Esa medida nos la va a dar en el lateral izquierdo, en el lateral derecho. Es la medida que le traemos nuestro tope en el corte de 45. Entonces, ese sería el siguiente paso. Que les acompáñenme al metro. Y vamos a rodar. Bien, amigos, para comer los topes, lo que vamos a hacer es, yo hago esto. Miro tu cuerpo, el ancho de tu cuerpo, el grosor de tu cuerpo, también es 5 centímetros. Esa medida se la voy a dar yo aquí, más que un centímetro. Y viendo este nivel, el marco vamos a darle 5 centímetros, más uno, uno de la, uno más, sería 6 centímetros. Marcamos con el lápiz 6 centímetros en el marco, tanto arriba como en el lateral. Y ahí tenemos nuestro teledad. Del otro lado, lo que yo hago, y se me hace más fácil, es cerrar un cuello. Ahora, y marcar con la misma cuerda, marcar una línea, pegando el lápiz a la puerta, y marcando el marco en el lateral. Así. Ya que lo tenemos más caro, la metemos también, y vamos a colocar nuestro, nuestro, tope en el cabezal. En el centro de este, como les digo, yo vi a 2 centímetros de la medida, la medida de la medida se ha de tener en el ancho y en la puerta. Entonces, ustedes tienen que medir el ancho de su puerta, ya cuando hayan trabajado con el marco, para poder sacar este, esta medida. ponemos pegamento blanco, 1,50 y vamos a colocarlo, vamos a ponerlo en la rayita que hicimos, ahí lo vamos a cortar, y del otro lado igual, en la rayita que hicimos, lo ponemos con nuestra pistola neumática, vamos a ponerlo en un lado. Tenemos nuestro clavo, y del otro lado vamos a poner uno. De la rayita que hicimos, le vamos a dar un milímetro y medio más hacia afuera, para que tenga espacio la puerta, que no nos pegue en el tope de la parte de las alas. Entonces, de la rayita que hicimos, un milímetro y medio más hacia afuera de la puerta, para que no nos pegue. Vamos a poner el clavo, y volvemos a cerrar nuestra puerta, checamos, y ahí nos queda. Nos queda aquí la puerta, pegando en la orilla, pegando en el lado izquierdo, pega la puerta, la puerta, pero en el lado derecho, con todas estas pesatas, queda un milímetro y medio separado. Entonces, ya que lo tenemos, ponemos dos clavos más. Listo, con nuestro atravesal, con el tope de nuestro atravesal, ya lo he visto. Vamos con el lateral, con el lateral y medio. Vamos a poner nuestro tope, a presentarlo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos en la medida. Vamos igual a poner el pegamento blanco. Y le ponemos pegamento blanco. El pegamento blanco. El pegamento va del lado más largo del bote, para que no se rompe el lugar, y lo pongan del lado más poquito. El lado más largo del bote es el 45 o la punta del bote 45. Entonces, vamos a, igual, ponerlo con el dedo, para que se distribuye el pegamento de toda la manera. Ya que lo tenemos listo, también le vamos a meter el pegamento de nuestro tope 45. Ya que lo tenemos listo, ya lo tenemos listo, distribuido peloriano en toda la manera. ¿Ven? Vamos a poner un calcio. Con nuestra pistola telecomática, igual, vamos a colocar nuestro tope. El 445, el sangriento del bote, como en el de la parte superior. Ya que lo tengamos ahí, que nos quede parejido, en la línea que hicimos va a ser lo mismo que vamos a dejar, un nivel primero se bajaba de línea y vamos a poner nuestro clavo, en esta que sabemos de cómo les va quedando pueden cerrar la puerta, al cerrar la puerta, no nos da cuenta cómo va quedando nuestro tope al final va quedando igual de separado que en la parte superior, entonces venimos con un mismo procedimiento un segundo de un milimetro, un metro separado de nuestra línea que ya habíamos hecho y continuamos con uno de estos clavos vamos a poner nuestro tope, derecho y listo, bien, ahí lo tenemos, vamos a poner nuestro tope del lado izquierdo nos vamos a poner el castor, nos vamos a poner el castor al nuestro tope a todo el lado, y en la parte más alta del puerto 45, lo distribuimos toda la madera vamos a poner nuestro tope del lado izquierdo, vamos a poner nuestro tope del lado izquierdo vamos a poner el centro del lado izquierdo, vamos a poner nuestro tope del 45, que queda igual que el de arriba el también que el de arriba, entonces ya teniendo, vamos a poner el otro lado, en la parte superior para continuar tenemos que cerrar nuestra puerta y tenemos que revisar que nuestro tope vaya pegando en la puerta vamos a tomarla, le puse este clavo para poder tomarla vamos a la distancia de la distancia de la chapa que es 99 centímetros del brazo de la puerta de abajo a 99 centímetros y de nuestro canto de la puerta 6 centímetros esta es la medida de una chapa entonces ahí lo ponemos a esa fija nos va a servir para sujetar sujetamos la puerta que nos pegue en la parte superior y vamos recorriendo el tope a que nos dé en la puerta cuando nos lo pegamos ahí vamos a poner un clavo lo tenemos listo ponemos otro clavo en medio y seguimos con el mismo procedimiento de nuestra partida de abajo vean yo, cambio mi puerta que nos vaya quedando a la derecha de arriba que tengo el tope o vuelvo a cabo y podemos poner los dos clavos en medio a la célula, acá listo, ahí va quedando y ponemos otro clavo recorremos nuestro tope ahí lo tenemos al menos un poquito y ponemos un clavo igual en medio con los dos clavos y listo así nos falta más pedazos abajo hacemos el mismo procedimiento lo que conectamos a nuestra cuerda y ponemos un clavo en medio y tenemos nuestra cuerda reconstruida totalmente ya nuestra cuerda reconstruida totalmente reconstruida pueden quedar tenemos nuestra cuerda borrada nuestros malos borrados nuestras capas renovadas nuestros topes renovados totalmente encima entonces este es el procedimiento para renovar nuestra cuerda en el siguiente video les mostraré los pasos para poder laquear o pintar nuestra cuerda al tono que nosotros esperamos les diré como hacerlo paso a paso si les gusto el video suscríbanse compartan y les diré a las personas que les interesa hacer este tipo de cuerdas como les comentaba son cuerdas que si nosotros las contáramos hacer nos costarían entre 4.500 y 5.000 pesos y la verdad es que si lo hacemos nosotros mismos pues ahorraríamos mucho dinero porque estaríamos gastando cerca de 2.000 pesos en la sepa en renovada entonces ustedes chequenlo y vean la diferencia de la puerta que teníamos anteriormente a la que hemos llegado a remodelar ahorita ustedes chequenlo y vean que dice mucha la diferencia aquí vamos a centrarle al tono para que vean los marcos y la puerta como van quedando como ya quedaron remodelados entonces nos vemos en el siguiente video si Dios quiere nos vemos en el siguiente video y les mostraré como rejear esta puerta entonces nos estamos viendo sale nos vemos vamos a ver 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 vamos a ver